Bien, estas son las primeras impresiones de Mario Kart Mario Kart Tour Que ya está disponible aquí en México Vamos a ver Que tal está Dice, te damos la bienvenida a Mario Kart Tour Antes que nada dispara la tubería para conseguir un piloto Ok, vamos a ver Nos indica que tenemos que gelar hacia abajo del tubo ¿Será el azar un personaje? Vamos a ver Me dieron a Toadette Trío de champiñones turbo Te permite efectuar una aceleración extra largo Gracias al efecto de tres champiñones turbo juntos Empecemos sin demora Intenta manejar tu vehículo Muy bien Vamos como al tutorial al parecer Selecciona los controles sencillos El dedo hacia la izquierda O derecha para girar Es el mejor modo para principiantes Derrape, desliza el dedo Izquierda o derecha para derrapar Lo cual te permite mayor precisión Puedes cambiar los controles más tarde en los ajustes Ok Vamos a ver Elegimos la segunda opción Me sugiere Para hacer el debate Ok Lo deslizas Lo detienes Dios Lo soltas para que Turbo funcione Nos vamos atrapando Si Y tal vez no hagas de todas las Todos los aros dorados Pero Vamos a ver Para soltarlo Pulsamos el botón rojo Que está en el centro Que está en el centro del Dispositivo Vamos a aventarnos la carrera A ver que tal Híjole Sé que va a ser el pésimo La verdad es que se cuida bastante bien Vamos a ver Creo que por ahí hay un Un atajo Ahí se lo puede agarrar la siguiente Aunque no sé si esta es la última vuelta Vamos a ver Furor Parece que se va Poniéndote Como armas infinitas Vamos a ver que tal queda Por lo menos pasé En primera Así se hace Celebremos tu primera victoria Disparando la tubería Creo que es para los personajes Vamos a ver que otro personaje A Bowser Muy bien Caparazón de Bowser Abrójala hacia adelante Para avanzar Con tus rivales En Mario Kart Tour El espectáculo está A punto de comenzar Y ya nos pide Que hagamos La descarga Te deja practicar Adelante la descarga Eso está muy bien Prácticamente Mientras se descarga Aquí tenemos A Toad A ver Se pueden cambiar las opciones Que no sea Con Derrape Por lo menos Con control de movimiento Que tal está Debo decir Que como la pantalla Está en vertical He estado viendo Que muchos critican Esa parte A pesar de que Tiene poquito Que empezó a estar disponible Por lo menos Aquí en México Para hacer ese movimiento Con el movimiento Del celular Si está un poco complicado Creo que es preferible Hacerlo manualmente No creo que sea Como tan fácil Acostumbrarse Te dan tres armas Eso es bueno Sin embargo Si con el Acelerómetro Si Si es un poco complicado La verdad Es que es genial Que prácticamente Se está descargando Los datos adicionales Eso está Muy bien Vamos a ver Perfecto Al parecer Ya se están Instalando Los datos adicionales Temporada Nueva York En marcha Vamos a tratar De apurarnos Para que el video No sea tan largo Cada temporada Dura dos semanas Pero No esperes Para unirte A la competición No te muevo De ahí Se visita A Nueva York Vamos a elegir Un piloto Al parecer Dice que Si utilizas Los indicados En una pista favorable Podrás tener Una ventaja En la cadera Los que tenemos Los bloqueos Hasta el momento Al parecer Interestated Y Bowser Vamos a intentar Con Bowser Y su auto Y en el momento Que puedo Voy a cambiar Los controles Creo que no Creo lograrlo Con el giroscopio Bueno En cuanto a que Esta es una prueba Rápida Un análisis Rápido Voy a usar Definitivamente Uno de mis Personas Favorites Complicado Complicado Muy bueno Creo que Tienen muy buenas Gráficas Vamos en segundo lugar Espero Que lo logremos Por eso Alguien Tiene Una estrella Un Un Pongo dorado Muy bien Eso me ayudó Vamos Vamos Estamos En primer lugar Las monedas Al parecer También Tienen un poquito De velocidad Como Los demás Mario Kart De Switch Y Al parecer El de Los portátiles Esas Vananas Voy a ganar Mario No Si me gano No fue Diddy Kong Bueno Se ve bastante bien Vamos a ver Que tal avanzamos Voy a estar Subiendo Algunos Videitos Pues esto Es a grandes rasgos Lo que es Mario Kart Tour Ahora Disponible Para Dispositivos Android Que es en el que Lo estoy checando En México Traeré Más Gameplays Para que Los puedan Checar Hasta luego No 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 Gracias por ver el video.